Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida luego de encontrarla en posesión de varios paquetes de droga, es decir, ella tenía los paquetes de droga. La detenida se realizó, la detención se realizó en la provincia de El Oro. El operativo llevó por nombre Hoja Verde, en referencia al camuflaje del alcaloide, puesto que el mismo había sido escondido entre varias resmas de papel. Agentes antinarcóticos llegaron justo cuando desembarcaban la droga de un taxi. Son 13 cartones de los que contienen resmas de papel, a cuatro, pero están en este momento contabilizando el número de paquetes que están metidos en cada resma. Tras las pruebas preliminares, se estableció que se trataba de marihuana. Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida para investigaciones. Se le encontró casualmente al momento que estaba desembarcando unos cartones de papel y al hacer una verificación del personal policial, con la ayuda de un canino, se determinó que podría tratarse de sustancia estupefaciente. Por lo cual se está verificando en este momento y a la prueba preliminar se ha dado positivo para un tipo de sustancia fiscalizada. El conductor del taxi en el que se movilizó la droga, rindió su versión y posteriormente fue liberado. El señor solo estaba realizando una carrera, no es lo único que les puedo indicar. Al cierre de este reportaje, los agentes antinarcóticos aún trabajaban en el pesaje del alcaloide, informó Ítalo Ruiz.